Hoy que estoy frente a ti, recordando el ayer, quisiera recobrar lo perdido y creer que nada pasó. Y al mirarte a los ojos, en ellos descubrí que eres feliz, me doy cuenta que ya no eres para mí. No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos, quisiera olvidarlo. Sigo enamorado y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado, me duele aceptarlo, que no seas mía, quisiera olvidarlo. Sigo enamorado. Pero no hay marcha atrás, te voy a resignar. Y no voy a decir, que te voy a querer, aunque no seas para mí. No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos, quisiera olvidarlo. Sigo enamorado. Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado, me duele aceptarlo, que no seas mía, quisiera olvidarlo. Sigo enamorado. No puedo negarlo, sigo enamorado. De tus bellos ojos, de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos, quisiera olvidarlo. Sigo enamorado. Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado, me duele aceptarlo, que no seas mía, quisiera olvidarlo. Sigo enamorado.